Las semanas en la Escuela de Escritores han sido de las semanas más increíbles que he pasado en mi vida. Allí aprendí a canalizar por fin todo mi caos interno, mi creatividad, mi pasión, que a día de hoy sigue siendo la escritura. Gracias a los profesores que tuve y sobre todo a los compañeros y a los grandes amigos que hice allí y a cómo abrieron mi mente. Lo que más me gusta del Campamento de Escritores es que conoces a mucha gente nueva que comparte tus mismas inquietudes y tus aficiones y son muy especiales y además pasas una semana muy mágica con ella que siempre vas a recordar. Lo que te llevas al final de la Escuela de Escritores son las personas que conoces allí, tanto alumnos como profesores, porque en las clases sí, aprendes cosas que son útiles o te dan mucha visión crítica, pero realmente con lo que te quedas después es con lo que aprendes de tus compañeros, de lo que lees de ellos, de cuando comentáis las cosas que escribís. Cuando los profesores te cuentan su experiencia como escritores, no teoría, sino que te digan, pues mira, mi vida como escritor es así y para llegar aquí he tenido que pasar lo que haya tenido que pasar. Y eso realmente es muy enriquecedor. Amor es solo uno, con vocación de honestidad brutal, de movimiento circular, quiero volver a empezar. Es genial porque hacer extrae aquí a autores tanto de poesía como de narrativa, es importante para nosotros, es perfecto porque nos pueden enseñar mucho y nos pueden aportar a nuestra forma de expresarnos. Aquí hay, habrá, ¿no?, quien escriba poesía, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y conocéis poetas? Hay que acercar la cultura a la gente y hacer esto más accesible que, no sé, que no somos unos bichos raros, ¿me entiendes? No cerrar el círculo como elitistas total, sino, no sé, la cultura debería ser algo mucho más abierto. Un sentido que puede tener mucha gente, y que de hecho mucha gente tiene por la experiencia que tenemos aquí, puede ser el de estar como un poco agobiado, sentirte menos porque dices, guau, esta gente, pues, en el ámbito de la escritura, pues, escribe muy bien y yo me siento muy poco, pero realmente yo no creo que me sienta así, yo me siento más como que somos todos iguales, que estamos aquí para compartir las vivencias diferentes bajo una misma base, que a todos nos gustan las mismas cosas, y entonces yo me siento muy cómodo. Yo soy muy poco competitiva, entonces que la gente compitiera o que se compararan conmigo no me gustaba, y la verdad es que lo que me he encontrado aquí ha sido todo lo contrario, me he encontrado a gente con la que estoy todo el día riéndome, pero es literal y muy buen rollo, la gente comparte muchísimos intereses contigo. Me siento súper bien porque hay un montón de gente que también le gusta escribir, por no decir todo, y eso está genial, porque además estoy haciendo un montón de amigos que yo qué sé, no me lo esperaba, la verdad, y me encanta. Estará aún aquel banco del parque en el que yo buscaba tus labios. Comenzó. Como te dan el material y tú ya lo único que tienes que hacer es como atender, escuchar obviamente y bueno pues ya ponerlo todo en práctica. Es cierto que el nivel en general es bastante alto, sí, es sorprendente, yo me sorprendo de tanto, no solo de la manera, del cómo, del cómo se hace o cómo lo hacen, mejor dicho, sino de la imaginación, del poder de atracción, de cómo es que escamatizan. Es tremendo, es tremendo. Si aprenden o evolucionan es más por el resto que ellos mismos se marcan y por compartir opiniones e impresiones con los compañeros que por el trabajo del profesor que el profesor y enseña a enseñar. ¿Cómo pudiste atraparme sin hacerme nada? ¿Cómo crece la marea compartiendo almohada? ¿Cómo explicarte que ya no puedo desaparecer? Yo creo que las dos cosas más importantes que te llevas a las escrituras es amigos, además amigos buenos que pueden compartir y ayudarte a seguir evolucionando fuera de aquí. Y por lo menos yo lo que me llevo es como una mente más abierta, aparte de que entiendo más, respeto más y comprendo más la poesía y la narrativa. Sé expresarme de otra forma, sé hablar de otras cosas y creo que puedo crear cosas diferentes de las que ya sabía. Solo te pido sinceridad, sé que si te la doy y tú me la vas a dar, si ves que todo se nubla y una ola te puede ahogar, yo voy a salvarte en tu caballito de mar. No te digas miedo de mí, de lo que pueda pasar. Confieso que he mentido en muchas ocasiones. Para saber quién soy, búscame en otros sitios, en los silencios, siempre, en lo que nunca dije. Para que no te quedes nunca del todo, ni te vayas por favor, pa' siempre.